Ya, a ver Nos toca ver Geometría Como les dije, el curso es Geometría y trigonometría Pero lo que nosotros vamos a hacer Es como el año tiene cuatro bimestres Vamos a separar Dos bimestres de geometría y dos bimestres De trigonometría Entonces El primer y segundo bimestres son de geometría Por eso vamos a empezar ahorita Como un tema de este curso El tema que nos toca ver ahorita Es los ángulos Y el tema 1 Ahora, nosotros tenemos solamente Según el horario A ver, déjenme ver Sí, según el horario tenemos Una hora de geometría Y trigonometría Entonces, para la práctica Nosotros vamos a utilizar La hora de círculo matemático Para poder resolver ahí Nuestra práctica ¿Ok? Como se los comenté antes Las prácticas ahora se resuelven En el salón ¿Ok? Eso es para medir Qué tan atentos están Y si me han prestado Mucha atención A la hora de explicar la teoría ¿Ok? Porque con la teoría Ustedes pueden desarrollar Los ejercicios Que yo les voy a ir dejando ¿Ok? Ahora sí empezamos Vamos a ver Los ángulos Nos dan una definición Nos dicen Nos dan como una introducción Nos dicen Cuando dos rayos se juntan De manera que estos No formen una recta Entonces se ha formado La figura geométrica Conocida como ángulo En pisar Ustedes pueden ver Dos ángulos Perdón Dos rectas La recta A Y la recta B Y ambas rectas Parten de un punto Este punto se llama El punto verde ¿Ok? El punto O Y lo que hacen Estas rectas Es formar un ángulo En esta parte del centro ¿Ok? En esta parte del centro Ahora Como ya les mencioné ¿No? Los elementos son Las rectas Que se denominan A O Y la otra recta O B ¿Ok? O que viene a ser El verde Y bueno Los lados Que vienen a ser A y B Ahora Nos hablan de Los rayos A O Y O B Rayos o rectas Como quieran llamarlo ¿Ok? Que también significan Los lados del ángulo Nos dicen Los ángulos Se pueden comparar Entre sí Pero esta comparación Es realizada Respecto A la separación De sus lados Esa separación Se denomina La abertura Del ángulo ¿Ok? Ahora nos dicen Esta separación Se mide Teniendo en cuenta Que mientras Se separan Los lados del ángulo Cualquier punto Ubicado En uno de ellos Describe Un arco Como el mostrado Ahorita les voy a enseñar Nos dice Lo que sugiere La forma De construir La regla En este caso El transportador Para medir ¿Ustedes antes Han utilizado El transportador? Sí Sí saben Cómo utilizarlo Ustedes saben Que el transportador Es como Un semicírculo Y en ese semicírculo Tiene todos Los ángulos Que ustedes Pueden leer Ok En este caso Les presento Tres ejemplos Tenemos Tenemos Distintos ángulos Ok Si se dan cuenta Uno es más grande Que el otro Ok En este caso Alfa Es el más pequeñito De todos estos Porque la abertura Es mínima Luego viene Beta Que tiene una abertura Un poco más amplia Y luego viene Beta Esta de aquí Que tiene mucha más abertura Que los dos primeros Que les acabo de mostrar Ok Ahora Nos dicen En el gráfico Las medidas de los ángulos Se simbolizan como Alfa Beta Y teta Respectivamente Justo lo que les mencionaba De estos tres ejemplos ¿Verdad? Ahora Nos hablan De la bisectriz De un ángulo Nos dicen que En todo ángulo Por su vértice Se pueden Trazar infinitos rayos O infinitas rectas Pero Uno de ellos Determina En el ángulo Dos ángulos parciales De igual manera A dicho A dicha recta Se le denomina Bisectriz ¿Verdad? ¿Qué es lo que hace La bisectriz? Nosotros tenemos Este ángulo Que es Esta parte de aquí Que es A o B Lo que hace La bisectriz Es partir Al ángulo En dos lados Iguales ¿Ok? Si en este caso Nosotros teníamos Dos alfas Como Como ángulo General Si la bisectriz Lo parte Se convierte En un alfa Y otro alfa ¿Ok? Ahí ya están Dos mil Igual Si aquí Tuviéramos Por ejemplo Cuatro alfa Si la bisectriz Lo parte De un lado Tendríamos Dos alfa Y del otro lado Dos alfa ¿Si me entienden? Si me entienden Que lo parte A la mitad ¿Ok? Igual Si todo el ángulo Sería seis alfa La parte de arriba ¿Cómo sería? ¿Qué valor tendría? Tres alfa ¿Y la parte de abajo? Tres alfa ¿Verdad? También tres alfa Entonces Como les digo Lo que hace la bisectriz Es partir el ángulo En dos partes Igual ¿Ya? Ahora Aquí viene La clasificación De ángulo Tenemos clasificación Según su medida Nos dice Ascendiendo los valores Que puede tomar La medida De un ángulo Se clasifica En agudo Recto Y octuco ¿Ok? Presten mucha atención Aquí Que esto les va a ayudar Aquí Nos dicen Nos dan Primero Lo que es El agudo El agudo Es mayor que cero Y menor a noventa ¿Ok? Acuérdense de eso El agudo El agudo Es mayor a cero Y menor a noventa ¿Ok? Esa es la medida Del ángulo agudo Si yo les digo Denme un ángulo agudo ¿Qué número Me pueden dar? 80 Muy bien ¿Qué más? Más fuerte No los escucho 60 Muy bien ¿Qué más? 40 Claro Cualquier número Cualquier número Que sea mayor a cero Pero menor a noventa ¿Ok? Acuérdense del ángulo agudo Ahora Tenemos el ángulo recto El ángulo recto La medida del ángulo recto Siempre va a ser noventa grados ¿Ok? Siempre va a ser noventa grados ¿Cómo se dan cuenta Que es un ángulo recto? Porque tiene un cuadrito aquí ¿Ok? ¿Sí ven que aquí hay un cuadrito? ¿Sí? ¿Todos lo ven? Ok Este cuadrito representa Que el ángulo Es un ángulo recto Por ende La medida de este ángulo Siempre va a ser noventa grados ¿Ok? ¿Hasta ahí me entienden Esta segunda clasificación? Muy bien Finalmente tenemos El ángulo tuto Que es este de aquí ¿Ok? Ahora La medida de este ángulo Es mayor a noventa Pero menor a ciento ochenta Igual Si les pido Un ángulo obtuso ¿Qué números me pueden dar? Cien Muy bien ¿Qué más? Ciento setenta A ver A ver Ciento treinta Muy bien Así hasta el ciento setenta y nueve Muy bien Ahora Tenemos Según las posiciones relativas De sus lados Nos dice De acuerdo con su disposición En el plano Los ángulos Se clasifican De la siguiente manera Tenemos Tenemos los ángulos adyacentes En este caso Nos dicen que Son aquellos Que tienen un lado común Y están situados A distintos lados Del lado común En este caso Y todos parten del mismo Vértice Nos dice Son tres o más ángulos Si cada uno de ellos Es adyacente Con su anterior ¿Ok? ¿Qué quiere decir adyacente? Que está uno al lado de uno Sí ¿Ok? Ahora Nos dicen Opuestos por el vértice Y nos muestran Esta figurita de aquí Nos dicen Un ángulo Se denomina opuesto Por el vértice de otro Si sus lados Son las prolongaciones Opuestas De los otros ángulos En este caso Tenemos A y B ¿Cuál sería el opuesto de A? A ver Según su criterio ¿Cuál sería el opuesto de A? Si va para allá ¿Cuál sería el opuesto de A? D Muy bien ¿Y el opuesto de B? C ¿Y si yo les pido El opuesto de A? Perdón ¿El opuesto de D? ¿Y el opuesto de C? Muy bien Entonces sí Así son los opuestos ¿Ok? Son los Son las prolongaciones De las rectas Que nos tritan ¿Sí? Muy bien Hasta ahí Si me han entendido Esta parte ¿Verdad? Muy bien Ahora Tenemos los ángulos Complementarios ¿Ok? Nos dicen Que se definen Así O Así A dos ángulos Cuyas medidas Suman 90 grados De estos dos ángulos Se dice que uno Es el complemento De otro En este caso Nos muestran Esta figura ¿Ok? Nos muestran La figura A o B Con el ángulo Alfa Y la siguiente figura Que es C, P, D Que tiene el ángulo T ¿Ok? Para que sean Complementarios Ambos deben sumar 90 grados Alfa Más Z Debe ser igual A 90 grados ¿Sí? Aquí Como les dice Nos dicen En la figura El ángulo A o B Y el ángulo P, C, D Están complementarios Si se cumplen Lo siguiente Que alfa Más Z Sea igual A 90 grados ¿Ok? Esto es propiedad ¿Ok chicos? Esto ustedes Lo tienen que saber Al derecho Y al revés ¿Ok? Porque esto a ustedes También les sirve Para cuando Ustedes realicen Sucesos Ahora Nos dicen En este caso El complemento De alfa Viene a ser Z Y viceversa El complemento De teta Vendría a ser Alfa ¿Ok? Ahora Nos dicen Que esta C Significa Complemento D ¿Ok? Aquí Les dan C Que significa Complemento D ¿Ok? Ahora Tenemos Los ángulos Suplementarios Nos dicen Que se define Así A dos ángulos Cuyas medidas Suman 180 ¿Ok? Nos dicen De estos ángulos Se dice Que uno Es el Suplemento De otro Tenemos Esta figurita De aquí Tenemos C, P, D Y A, O, B Ambos Con cada Cada uno Con sus ángulos ¿Ok? Ahora Nos dicen En la figura A, O, B Que es esta De aquí Y el ángulo C, P y D Que es F De aquí Serán suplementarios Si se cumple Los siguientes Que alfa Que es el ángulo De aquí Más Teta Que es el ángulo De aquí Sean igual A 180 grados Y se lee Y se lee De la siguiente De la siguiente Manera El suplemento De alfa Es T Y el suplemento De teta Es alfa Y la S Se lee Se lee Como suplemento De La S Que nos muestran Aquí ¿Ok? Ahora Yo les he mostrado Los ángulos Complementarios Y los ángulos Suplementarios Les hago una pregunta Para los ángulos Suplementarios La medida De los dos ángulos ¿Cuánto me tiene que dar? ¿90 o 180? Para los suplementarios 180 ¿Ok? Complementarios Es igual a 90 Y suplementarios Es igual a 180 ¿Ok? Ténganlo claro Ahora Nos dan una observación Lo voy a poner más grande Para que lo noten Eso está de aquí Nos dice Cuando un conjunto De ángulos Se agrupa de manera Que están A un mismo lado De una recta Las medidas De todos ellos Suman 180 Si se dan cuenta Este de aquí Es El ángulo De 180 Es como si fuese Un semicírculo ¿Ok? Cuando es un semicírculo Ustedes saben Que la suma De todos estos ángulos Va a ser igual a 180 ¿Ok? En este caso Tenemos 1, 2, 3, 4 5 ángulos Aquí 1, 2, 3, 4 Y 5 La suma De todos estos ángulos Va a ser igual a 180 ¿Ok? ¿Por qué? Porque es Media vuelta La media vuelta Siempre va a ser 180 Ahora Tenemos la segunda Observación Nos dice Cuando un conjunto De ángulos Se agrupa De manera Que están En torno A un punto La suma La suma de las medidas De todos ellos Es 360 Aquí si se dan cuenta Voy a cambiar Un punto más Aquí Para que ustedes Lo vean Si se dan cuenta Aquí Los ángulos Dan toda la vuelta A diferencia Del de arriba Que solamente Dan la media vuelta Aquí Dan toda la vuelta Esto quiere decir Que su suma Tiene que ser igual A 360 grados ¿Ok? Esto Es por propiedad ¿Ok? Igual Si ustedes Darían la media vuelta Estarían girando 180 grados Y si se dan Una vuelta entera Estarían girando 360 grados ¿Ok chicos? Entonces Aquí Igual Tienen 1, 2, 3, 4, 5 6 ángulos Todos estos 6 Ustedes saben Que la suma De todo esto Va a ser igual A 360 grados ¿Ok chicos? ¿Hasta ahí Todos Me han entendido? ¿Sí? Ok Muy bien Ahora sí Hago preguntas ¿Ya? Para ver Este ¿Cuánto han retenido? A ver ¿Qué es una bisectriz? ¿Qué era una bisectriz? A ver Camila Claro Cuando tenemos un ángulo Y la bisectriz Ingresa a partir De ese ángulo En dos partes igual ¿Verdad? ¿Sí? Andrea Joseph Muy bien A ver Para Andrea y Joseph ¿Qué es un ángulo agudo? ¿Qué medidas tiene? Este ángulo de aquí ¿Qué medidas tiene? No sé Dime Andrea Nicole Muy bien Cuando sus medidas son Mayor que cero Y menor a 90 ¿Ok? ¿Qué medidas tiene? ¿Qué medidas tiene? ¿Qué medidas tiene? Exacto Muy bien A ver Jennifer Un ángulo recto ¿Cuánto mide? 90 grados Muy bien A ver Para los de virtual Chicos ¿Cuánto mide un ángulo obtuso? Este de aquí abajo En el chat Por favor Por favor A ver ¿Qué medidas están conectadas? Alexandra Vamos a pasar asistencia A ver A ver Mide más de 90 grados Pero menos de 180 Igual Yo no estoy muy bien Alexandra Y Micaela Hurtado Ustedes chicos Les solicito sus respuestas Para saber Que están en plan 90 y más A ver Recuerda que no es 90 Es mayor a 90 Y menor De 180 ¿Ok? Esto está mal Alexandra Es mayor a 90 Y menor De 180 ¿Ok? ¿Quién más falta? Falta Micaela Hurtado A ver Otra vez ¿Cuánto tenían que sumar? Ya Muy bien Muy bien A ver ¿Cuánto tenían que sumar Los ángulos complementarios? 90 ¿Cuántos grados giro? 90 ¿Y los suplementarios? 80 A ver Si yo Si yo doy Media vuelta ¿Cuántos grados giro? Ah Si yo doy media vuelta ¿Cuántos grados giro? 180 180 ¿Y si yo doy toda la vuelta ¿Cuántos grados giro? Muy bien ¿Y eso? Estos son muy inteligentes A ver Aquí también Les estoy mostrando Esta parte de aquí A ver ¿Quiénes más están en el chat? Muy bien Muy bien Muy bien A ver Yo les estoy mostrando La figura de aquí ¿Cuál es el opuesto de D? A Muy bien El opuesto de D A ¿Cuál es el opuesto de B? C ¿El opuesto de A? C ¿Y el opuesto de C? C ¿El opuesto de C? Sí ¿Cuál es? B B Muy bien Muy bien Chicos Muy bien Ludo virtual A ver Hasta aquí vamos a dejar La gran